Saludos, gracias a todos por la sintonía. El árbol de cranberry se desarrolla en climas del trópico sin ningún problema. De hecho, en la República Dominicana hay muchas personas beneficiándose de esta excelente fruta, la cual aporta propiedades nutritivas buenas para la salud, de manera que debe ser más aprovechada. Algunas de las características de este árbol es que puede llegar a crecer varios metros, no es muy robusto. Tiene en sus ramas espinas un aspecto verdoso por sus hojas, además de que es llamativo por su forma, donde las aves se posan. Aporta sombra, frescura, contribuye al medio ambiente y hay quienes lo consideran como árbol decorativo. En cuanto a lo que son sus frutos, a medida que van madurando, se pueden observar varios tonos de color, empezando por el verde, siguiendo con el anaranjado. El morado, tiene la pulpa de color púrpura, además de que se pueden elaborar sabrosos jugos, mermeladas, etc. Además, tiene un uso comercial, lo que hace ver que es una excelente fruta. En ese sentido, es bueno que las personas siembren árboles, de los cuales pueden obtener importantes beneficios. En ocasiones, la gente se enferma, quizás por la mala alimentación o moléculas inestables en el cuerpo. De modo que, si se hiciera un uso más frecuente de esta fruta, al igual que otras no menos importantes, como son la granada, cereza, la cual se puede conseguir fresca o en elaboración de productos, la cual contiene vitaminas A, B, C y K, así como la chinola. Fruta, fruta usada para hacer jugos e infusiones para la salud, de la cual, se dice que alivia los dolores menstruales, ayuda a conciliar el sueño, es rica en calorías, vitamina A y C, potasio, fósforo y magnesio, pero que puede llegar a producir un efecto vasodilatador, por lo que no es recomendable su uso con frecuencia. Estar en buen estado de salud es lo mejor, así es que sembrar uno o dos árboles no es algo tan difícil, a menos que alguien lo piense así, por lo que en lo adelante es conveniente sembrar árboles de esta y otras especies flutales, que son excelentes para la alimentación y la salud. Por último, queremos especificar que hay quienes no consideran este árbol como cranberry, sino que pertenece a otra familia de árboles, pero que por su similitud en cuanto a forma, sabor, etc., se le considera como cranberry. ¡Gracias!